¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través del portal de casa triple W punto periódico digital punto MX. La historia de hoy continúa escribiéndose en las faldas del volcán, en donde las autoridades ya dispusieron albergues ante cualquier eventualidad derivada del volcán Popocatépetl. Leonardo Torija. Los albergues del plan operativo Popocatépetl se encuentran listos para recibir a los más de 11 mil poblanos, quienes en caso de que el nivel de alerta volcánica cambie a rojo fase 1, sean trasladados a los mismos. Este miércoles Tribuna Comunicación acudió al refugio habilitado en el centro escolar licenciado Miguel Alemán de San Pedro Cholula y pudimos percatarnos que en el mismo ya fueron instalados los 100 catres, como lo marca la primera etapa del protocolo de evacuación. Como podemos observar, cada catre de este refugio temporal cuenta con una colchoneta, esta cobija para cubrirse del frío y también artículos de aseo personal como cepillo de dientes, pasta dental y jabón de tocador. Bueno, en el centro escolar tendríamos la capacidad para, en una fase ya de emergencia, que pudiéramos introducir más de mil personas. Ya se tienen destinadas las localidades que tendrían que acudir a este lugar. Tenemos, cuando menos en este local, 100 camastros con todos los implementos, pero en la medida en que fuera llegando la gente tendríamos que usar los demás espacios educativos y ahora tendríamos que reconvertirlos. Eso ya está listo, ya hemos hecho las pruebas para que se expanda y entonces tengamos aquí hasta más de mil personas, familias completas. El albergue de San Pedro Cholula, a cargo del Sistema Estatal de Protección Civil, también está dotado con baños, almacén y área de salud, misma que es atendida por dos pasantes de medicina, quienes permanecen de guardia las 24 horas del día. Este centro escolar es para la etapa que tenemos ahorita, amarillo, fase 3, y cuando nos indicaran que viene la gente, pues estamos listos. Y tenemos el centro escolar de San Andrés Cholula, que sería para otra fase, también listo para albergar también más de mil personas. Es importante mencionar que el gobierno del estado decidió involucrar al sistema de centros escolares en el plano operativo Popocatépetl porque el modelo educativo es el ideal para atender desde niños menores como de jardín de niños hasta jóvenes de preparatoria. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, recuerde que si algo sucediera estará usted informado a través de los espacios de Grupo Tribuna Comunicación. Le recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Canal Puebla, arroba Tribuna Medios, arroba PD Puebla y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias.